Continuamos aquí, Mirada Crítica. En este segmento vamos a hablar de Barcelona, Cataluña, la herida reabierta. Una vez que se conocieron las sentencias del Tribunal Supremo que les fueron impuestas a 12 políticos y activistas independentistas de allá, que fueron condenados entre 9 y 13 años de prisión, las principales ciudades de Cataluña, Barcelona, Lleida, Tarragona y Girona, entre otras ciudades catalanas, han sido escenario de masivas e impresionantes protestas populares. Estas pues compuestas por miles de personas que han sido reprimidas por los mozos de escuadra, así se le llama a la Policía Autonómica Catalana, a la que pues se han sumado agrupamientos de la Policía Nacional y que han actuado con macanazos, lanzamiento de pelotas de goma y pues la población ha respondido con piedras, botellas de vidrio, bengalas, botes de pintura, barricadas de fuego prácticamente quemando un mobiliario urbano y llantas. Y bueno, pues como lo que ocurre en este tipo de acontecimientos, las cifras de fallecidos, heridos y detenidos varían según la fuente que uno consulte. Al menos podríamos decir que van 25 detenidos y 244 heridos desde el lunes pasado. Hay que recordar que en octubre de 2017 hubo un movimiento importante que impulsaba la independencia de Cataluña respecto de España. Si bien no prosperó legalmente este movimiento independentista en ese año, hay varios sectores que no han abandonado esa intención. Pero ahí estaban latentes, pero digamos que estaban, vamos a considerarlo así, de bajo perfil. El pasado lunes se bloquearon carreteras, se bloqueó el aeropuerto del Prat, que es el aeropuerto internacional de Cataluña. Se bloqueó también varias estaciones de tren, principalmente la de Sanz, que es la que conecta a Barcelona con otras ciudades. Por ahí pasa el tren rápido y también las avenidas, las principales avenidas en Barcelona. El martes hubo disturbios cerca de las delegaciones del gobierno español en las principales ciudades catalanas. Y el miércoles dio inicio a varias marchas con la idea de que se convergieran precisamente el viernes pasado en Barcelona. Justamente ese día, el viernes, hubo una huelga general que afectó comercios, hospitales, servicios de trenes y carreteras en medio de la movilización de miles y miles de manifestantes independentistas. Según información publicada en diversos medios, un sector del independentismo reclamó al gobierno también del independentista Quintorra, que mientras alentaba las movilizaciones y llamaba a salir a las calles, también ordenó a los agentes reprimir la protesta, según él, desde un punto de vista totalmente legaloide, para cumplir con la legislación española. A su vez, el gobierno español, a través del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, abrió una investigación para determinar quién está detrás de la organización de todo este tipo de protestas ciudadanos. Fíjense ustedes en la dimensión, pues, de lo que dio origen a toda esta serie de movimientos. El ex vicepresidente regional, Uriol Junqueras, recibió la condena más alta, recibió 13 años de cárcel por sedición. La expresidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, fue sentenciada a 10 años de prisión también. Los cargos de varios políticos fueron sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia por su papel, así está escrito, en el ilegal intento de independizar a Cataluña en octubre de 2017. La separación de Cataluña no logró el reconocimiento internacional en aquel entonces. El gobierno español intervino la autonomía catalana, recordemos que ahí hay en España 17 gobiernos autonómicos, y destituyó al gobierno regional. Los líderes separatistas se fueron condenados el lunes, fueron detenidos los que estaban ahí en Cataluña, mientras que otros pudieron huir del país. Estos líderes ya son un símbolo de lucha para las y los catalanes que están a favor de la independencia de la región. También hay que citar al expresidente catalán, Karl Spurs de Montt, que logró evitar una extradición desde Alemania y Bélgica, y se ha instalado en Waterloo. Aquí, pues, hay que decir que la justicia española busca más líderes independentistas que están, se supone, en Bélgica, en Suiza y en Gran Bretaña. Retomándonos un poco hacia atrás, el 1 de octubre de 2017 hubo un referéndum celebrado por el gobierno catalán, a pesar de la orden del máximo tribunal del país, de España, que lo declaró anticonstitucional. Según medios informativos, la mayoría de los catalanes que no quieren la independencia se quedaron en su casa, y el voto a favor de la independencia, pues, es el que salió votar y salió vencedor, según algunos medios. El Parlamento catalán declaró la independencia el 27 de octubre, desencadenando la peor crisis política en España en décadas. La Fiscalía española alegaba que los líderes independentistas incumplieron la Constitución y amenazaron la integridad territorial del país. Por su parte, la defensa argumentó que los acusados estaban cumpliendo simple y sencillamente la voluntad de los catalanes independentistas, que según los sondeos suponen en torno a la mitad de los 7.5 millones de habitantes de Cataluña. Una lectura, por supuesto, limitada, y lo reconozco, digamos ahí, por supuesto, habría que estar en el lugar de los hechos para hacer un análisis más profundo, pero sí podemos comentar que es un hecho que hay un descontento social entre una gran parte de la población de Cataluña por las desigualdades en varios aspectos que hay entre la provincia catalana con respecto de las del resto de España. Entre ellas, por ejemplo, la tributación, es decir, a la hora de pagar impuestos. En Cataluña muchas de las carteras son de paga. El nivel de vida es más alto en Cataluña que en otras provincias españolas y, sin embargo, la población gana lo mismo. Y ahora con estas sentencias, pues, han avivado el conflicto y en algunos sectores han renovado la idea de la independencia, bien sea a través de la presión, es decir, de medios violentos, o bien mediante la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas para canalizar el malestar entre los independentistas y conseguir más votos para sus partidos en la Cámara Regional. Es muy compleja la situación en Cataluña. Ahí intervienen factores tanto internos como externos. Entre los internos, aún entre los propios partidos políticos que van en pro de la independencia, hay serias diferencias, tanto ideológicas como en el modo de proceder. Es decir, aquí nos catalogaría de izquierda, de derecha, conservadores, no conservadoras y, bueno, por los medios que tratan de imponer para ver cómo consiguen la independencia. En el ámbito externo también hay que decir que para nada, para nada al resto de España le simpatiza la independencia catalana por todo lo que puede suponer esto y tampoco a la Unión Europea que, pues, imagínense ver un nuevo foco de separación cuando puede considerar, o más bien lo considera como un posible ejemplo que otras provincias en otros países, por ejemplo, que les gusta Escocia, la misma Irlanda, pudiesen tomarlo como ejemplo y esto, pues, extenderlo en algunas otras provincias de la Unión Europea. En el caso de España, resulta cuestionable que estas sentencias también se den a conocer en un contexto político muy singular. Justamente se van a efectuar próximamente, el 10 de noviembre, las segundas elecciones generales en España, ¿sí? Las cuales, les decía, pues, tienen lugar porque no se ha podido conformar un gobierno definitivo en España. Recordemos que ahora, pues, es un gobierno parlamentario que está prácticamente como encargado de despacho y este, pues, va a ser uno de los temas claves de la campaña que vamos a tener en las próximas votaciones. Así que, dada la fragmentación del Congreso, es muy posible que los independentistas catalanes tengan un peso más que importante para formar el próximo gobierno español, actualmente presidido por Pedro Sánchez. El asunto es que la sentencia de, digamos, de los líderes catalanes no puede apelarse desde el punto de vista legal y lo que queda ahora es que, uno, la defensa acude al Tribunal Constitucional Español, alegando que se han infringido derechos fundamentales y, en este caso, pues, llevar el caso a la Corte Europea de Derechos Humanos. Otra posibilidad es que el gobierno español indulte a los sentenciados, el cual, pues, puede ser el indulto solicitado formalmente tras una condena, pero requiere mostrar arrepentimiento, lo cual, yo creo que para nada se va a dar el caso. Si el gobierno considera el indulto, también sería muy aplaudido por muchos catalanes, pero duramente criticado por sus rivales políticos en España. Así que, una cosa muy compleja. Lo cierto es que gran parte de las movilizaciones, ahí están los jóvenes catalanes, las y los jóvenes que han sido reprimidos, pero también hay que decirlo, poco, poco se les ha ofrecido por parte de la estructura actual del gobierno de la Unión Europea, del gobierno español, del mismo gobierno catalán. Y aquí, este es otro factor que ha hecho brincar a la población, pues, en busca de un nuevo modelo económico, no represor, pero que les dé mayores oportunidades de vida, de vida digna. Ahí también tenemos el caso de Chile, en donde, pues, el aumento del metro, que fue un aumento de 30 pesos chilenos, que es muy poco en términos mexicanos, pero que esto se ha ido a decir, el aumento no solo de 30 pesos, o no solo representa eso, sino también 30 años de abuso. Pero de eso vamos a hablar en el siguiente programa de Mirada Crítica. Por lo pronto, vamos a hacer una pausa y continuamos con el programa.